Muy buenos días amigos, el compa Rala por ahí saludándolos, bendiciones, pues miren acabamos de soltar un pasajero aquí, perdón, una reservación que tenía y voy a aprovechar para hacer este video ya que me quedé corto, hice un en vivo y quise hablar del tema, pero se me fueron las cabras para el monte y se me olvidó al final. Vamos a hablar de las reservaciones privadas que algunos choferes suelen hacer y quiero ser claro en esto, me hicieron una pregunta, compa Rala, por qué usted no trabaja clientes privados y se olvida de Uber y es muy buena la pregunta, pero tengo mi respuesta, entonces por la experiencia que tengo les voy a decir que no es recomendable a andar tirando tarjetas hacia tus pasajeros de Uber, de Lyft, me lo han dicho muchos amigos del canal, compa Rala, yo les doy mi tarjeta a los pasajeros, me hablan y les hago el viaje directo, ya no usan Uber, ya no usan Lyft y así me mantengo ocupado y hago más dinero y no le doy comisión a Uber, no le doy comisión a Lyft, me queda más plata, hágale usted así, usted que tiene la camioneta, le van a salir buenos viajes, bueno, se los agradezco que me den esas recomendaciones, pero les voy a decir lo que pasa, es muy peligroso, una, un 99% de mis ingresos son de Uber de Lyft, de mis ingresos durante el año, un 1 o 2% son de pasajeros que yo contrato por debajo de la mesa, pero solamente, solamente aquí el pasajero que casi me ruega, es al que yo le doy un servicio, porque señores, una, si tú andas entregando tarjetas con tu número, tu nombre, no va a faltar un pasajero que va a sentirse intimidado y te va a reportar con Uber o Lyft y eso es violación de los términos y condiciones de las pólizas de Uber Lyft, inmediatamente te van a remover de la cuenta por estar robando su clientela, sus clientes, hay mucho, 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 mucha neblina señores, muy despacito, eso es cerrar tu cuenta permanentemente, ambas compañías lo pueden hacer y ya lo han hecho, otra, si tú estás, y yo estoy hablando más que nada en el área de Estados Unidos, desconozco allá afuera señores, afuera de Estados Unidos, siento que es un poco diferente, ¿por qué lo voy a decir?, porque Estados Unidos es el país de las demandas señores, el país de las demandas y yo les voy a decir que entre más juegues con lumbre, hay más riesgos de que te puedas quemar un día, no es lo mismo aquí y ahí aventarte un viajecillo por abajo de la mesa, que ya estar haciendo un servicio privado con pasajeros, óiganlo bien, si ustedes no tienen una, un permiso de limusina con una licencia comercial, no les recomiendo que ustedes empiecen a ser pasajeros privados, en sus carros privados, porque ustedes tienen un seguro, un seguro personal que no les cubre, si ustedes lo usan, con fines de servicio comercial, tienen que ser muy inteligentes en eso, solamente les paso ese dato, si ustedes viven en Estados Unidos y andan haciendo viajes por fuera de la plataforma, el día de mañana llegan a tener un accidente, agárrense, porque se les van a ir con todo, los pasajeros no les importa que tú les diste un ride, ellos ni saben, ni quieren saber, ni les importa, ellos piensan que tú tienes una licencia, un seguro comercial y ellos van a ir al doctor, o van a ir al hospital, o van a ir al quiropráctico por algún accidente que tú tengas con ellos, tienen que ser muy cuidadosos y ustedes van a decir, ah, es que yo soy muy buen chofer, señores, puedes estar parado en la autopista porque se paró el tráfico y te llega un culano por atrás y se te estampa en tu carro, el pasajero se va a sentir un poco jodido del accidente y va a ir al hospital o va a ir al quiropráctico y ese es otro rollo con pollo, si tú tienes dinero, abre la cartera porque vas a enfrentar una demanda personal cuando el cliente se dé cuenta que tú no tenías un seguro, ellos no les importa nada, aquí en este país en Estados Unidos te demandan por todo, lo vuelvo a repetir, se imaginan que tú no tengas dinero pero que tengas una casita o que tengas unos carritos o qué sé yo, se van con todo, se van con todos los abogados y te pueden llegar a quitar tus bienes personales o te ponen una demanda millonaria si la pierdes, les vas a pagar por muchos años hasta que les acabes de pagar el monto de la deuda, qué sé yo, por eso no recomiendo andar haciendo viajes privados si tú vives en Estados Unidos y no tienes una licencia comercial, eso cambia cuando tú tienes una licencia de liposina o qué sé yo, pero así nada más que porque quieras jugarle al listo y ganarte unos cuantos centavos más unos cuantos dólares más, hazlo, lo puedes hacer, es tu decisión pero solamente les quiero compartir los riesgos créanmelo, yo he visto casos que wow, pero bueno, les dejo el video hasta aquí contestando el por qué el compa Rala no le gusta hacer viajes privados fuera de la plataforma de Uber de Lyft porque yo no cuento con un seguro comercial, mi seguro personal no cubre pasajeros, solamente mi familia o amigos tal vez, pero cuando ya un cliente le va a reportar a mi seguranza que él era un pasajero inmediatamente ahí tú ya estás enfrentando un problema legal, leo sus comentarios, cuídense mucho y como siempre, mis videos solamente son de opiniones opiniones personales y pues cada quien es libre de hacer o deshacer con su vida, y con Rala, ya me voy